El 1930 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos de un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida el caballo y perdieron su dinero Fue en un domingo de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy mal se hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Pa' los que les gustan los corridos, ahí les va otro Eso Isidro Pérez decía, dejadlo ya por la paz Pues así nos convendría, por Dios, que no digo más Mariano Pérez decía, nos pegaron a la mala Vieran hablado derecho, otros callones cantarán Isidro callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Mariano para el oriente, como pintando una cruz Vuela, 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 palomita, vuela, paloma querida Dile al padre de los perros que aquí termino su vida Vuela, 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 vuela